Hay pacientes que, es la escuela de la clase, ¿ya? Hay pacientes que pierden peso de repente, entonces tienen toda la musculatura plástica, ¿no? Entonces, no obstante, puede ser que la vena esté ahí, pero nosotros necesitamos fijar a la vena. ¿Ya? Pasa lo mismo con los viejitos, ¿ya? Como pierden masa muscular, entonces la vena se mueve. Necesitamos fijar. Yo fijo acá y recién introduzco la aguja como para no pincharla en par, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Acá está el pliegue del codo, la vena puede estar viniendo acá. Y si yo no fijo, la aguja va a entrar acá y la vena allá, ¿sí? A veces cuando los pacientes tienen 80, 90 años, la vena sobresale. Acá, en las manos, ¿vale? Sobre esta, pero uno la toca y la vena es totalmente móvil. Se va a un lado, se va al otro lado, ¿ya? Entonces, depende mucho de la experiencia, depende mucho de la técnica. ¿Ok? Y eso no quiere decir que una cosa sea buena o que otra cosa sea mala, ¿ya? Hay gente, por ejemplo a mí, me gusta ubicar la vena y pincho directamente a la vena. Es decir, la aguja va a ingresar directamente. Yo la pongo directamente acá, a la vena. ¿Ya? Fijo la vena, localizo bien. Si es profunda, voy a, en un ángulo más parado, voy a introducir directamente a la vena. Bien, tengo una compañera de trabajo que pincha diferente. Ella siente la vena acá y pincha acá. Ah, entonces, va y mete la aguja hasta soparse con la vena. ¿Ya? Es bueno, es malo, depende. ¿Ok? Hay gente que tiene tranquilidad capilar. Cuando se le pincha directamente, empieza a tener un regal, se le da sangre y se le hace un anotón. Entonces, ella dice, yo pincho de lateral, ¿por qué? Porque he visto que hayan estos regalos. Cuando me voy directo, entonces, ¿no? ¿Sabes algo a ustedes les ha pasado? Cuando la vena es muy buena, gruesa, pincha y salta las manos. O sea, es más con lo que la aguja va a saltar. ¿Ya? Entonces, ahí empieza a chorrar la sangre por acá y ustedes se asustan. ¿Entonces? Es normal. ¿Ya? ¿A qué va mi comentario? Depende, con el manejo de los cursos constantes, de cuál sea la práctica que tú hagas en tu laboratorio. ¿Ya? Hay una normativa, una norma boliviana, que nos obliga a tratar todo lo que es muestra de laboratorio, todo lo que es tejido humano, vaya ya de ese sangre, o de repente una biopsia, algún material, algún órgano, lo que sea, debe de tratarse antes de desecharse. ¿Ok? Entonces, por eso manejamos, por ejemplo, los frascos para poner los pulsos constantes. ¿Sí? Y este frasco para pulsos constantes tiene que tener características. ¿No? Han hablado de esto. ¿Cómo tiene que ser este frasco? Tiene que ser este un material de plástico duro. ¿Sí? Porque si ustedes van a poner estas botellas que, por ejemplo, que está muy bien que uno recicla las de... las de vital, por ejemplo, ¿no? Cada vez son más delgadas. Uno las puede manipular más fácilmente. Porque están hechas de otras botellas. Y está bien, perfecto. Pero si yo voy a poner eso como el más recurso constante, estas agujas que he usado van a empezar a salir de acá. Entonces, este tiene que ser un frasco duro. Este es el plástico blanco, ¿no? Que viene de aquí. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo uso estos frascos que contienen de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Le tomo la muestra a mi paciente. Agajo una pinza. Desde el tornillo. No sé si es en la expresión. Saco la aguja de la jeringa. Y pongo la jeringa a este frasco duro cortado. Y ya con la jeringa iré poniendo a los tubos. ¿Ya? Una vez que mi jeringa esté agregado hasta un 75% de su capacidad, yo aplico acá una sustancia que pase a floro. Es como una limpieza previa que se hace. Y recién lo desecho con su letrero de uso cortante infeccioso. ¿Ya? Por ejemplo. Hay gente que... Depende, ¿no? Hay gente que trabaja en laboratorios donde se toma la muestra con un holder. O los uniformes vas a traer. ¿Ya? Entonces, en esos holders, por ejemplo, directamente yo voy poniendo el tubo que tiene una tapa. Esperando que me distraigas. Me distraes a mí. O alguien quiere decir algo, no sé. ¿Ya? Entonces, yo puedo directamente usar con esa aguja varios tubos y después desecho la aguja. Hay otros laboratorios que agarran una pinzita, sacan la aguja y vacían a los tubos de manera manual. ¿Ya? Hay gente que agarra el capuchón y para evitar accidentes, mete la aguja al capuchón y desecha. ¿Qué desecha? Desecha aguja más capuchón. ¿Ya? No puedo decirles que está bien o está mal. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tratamiento le haga yo a este flasco antes de desechar. ¿Se dan cuenta? Por lo general, de manera particular, yo el capuchón lo desecho a otro lado y la aguja la saco con una pinza. Tampoco la saco con mi mano porque me voy a poner en riesgo yo. ¿Se dan cuenta? ¿Está? O hay otros envases que tienen un orificio donde entra la aguja, uno gira y se queda la aguja verde. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ok? La solución en base a cloro que yo le pongo a estas agujas, para mí, es más efectiva así por el tiempo que yo lo dejo. Lo dejo toda la noche. ¿Ya listo? Ya puedo desechar con seguridad esto. ¿Ok? Desechar con capucho. ¿Se puede? Sí. Seguramente en este lugar van a llenar la botella al 50% de la capacidad para ponerle cloro. Y no lo van a dejar una noche. Lo dejo en 48 horas. ¿Es válido? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, depende mucho de la práctica, depende mucho de lo que has ido adquiriendo a lo largo de los años y cómo se trabaja en tu lugar de trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Un laboratorio privado nunca es comparable con un laboratorio público. No por la capacidad del personal. En tu laboratorio privado, tú puedes tener un trujil de cloro para hacer tu desinfección. En el laboratorio privado, de repente te van a dar un botecito de un litro y te tienes que hacer durar ese botecito de litro o tú te tienes que poner. En mi laboratorio privado tengo cajas de guantes. Yo uso para cada paciente un guante. De repente en un laboratorio público me dan un guante para toda la semana. ¿Qué hago? A veces, tengo las posibilidades, me compro un propio material. ¿No? Y ahí todo tiene nombre, un lapicero, porque todo va de mano en mano, ¿no? Porque en ese laboratorio trabajan 30 personas. Y en un laboratorio privado, de esos trabajamos 8, 7, ¿no? Entonces, las circunstancias son diferentes. ¿Ok? Si ustedes fueran bioquímicos, ¿cuál fue el consejo que yo les diera? Un plano de la ley. Si tienen que desinfectar antes de desechar, vean la mejor manera. Con capuchón, sin capuchón, voy a desinfectar los capuchones aparte, las abujas aparte. Voy a poner una solución de cloro más concentrada. Voy a dejar 48 horas antes de eliminar. Esa ya es mi responsabilidad con el medio ambiente, con la gente que trabaja inmensa, en los comerciadores, en los comerciadores, en los comerciadores. ¿Ok? Hay gente que tiene alguna enfermedad. Hay gente diabética, por ejemplo, se trata en casa. Y adivina nomás agujas, jeringas, que te ha puesto la insulina a la pobre. Sin frascos duros, sin desinfección, se dan cuenta. Entonces, eso ocasiona accidentes. Esa gente también es inconsciente. ¿Ok? Eso era por simple aclaración de una pregunta que hicieron sus compañeros. ¿Hemos entendido? ¿Rebeca? ¿Ok? ¿Se espera? Bien. Ya están en toma de muestra. Las próximas prácticas ya van a trabajar con sus propios jueves. ¡Súper! Quiero pedirles que me regalen una hojita y que hagan circular para la lista. ¿Ya? ¿Y quién me va a regalar? Por manera de identificarlos o de identificarlos. Es como virus que tienen genoma de DNA. Es como virus que tienen genoma de DNA. ¿Ya? Los que tienen genoma de DNA son estos siete grupos, entre los cuales vamos a ver de manera general un poquito de qué se trata cada uno de estos. Y entre los que tienen genoma de DNA son esos dieciséis grupos. ¿Ok? Hablando, ahora de atrás, el primer grupo de los virus que tienen genoma de DNA está constituido por los parvovirus. Estos parvovirus, de estos parvovirus, el que infecta al hombre es el virus de diecinueve. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doctor. Sí. ¿Será que podríamos apagar la luz? Sí. Pero no se van a dormir. Ya. Vamos a ver a comentar. Entonces, este virus de diecinueve tiene como célula diana a las células de nitroides inmaduras. ¿Cuáles son estas fechas? ¿Cuál será una célula de nitroides inmaduras? ¿Qué pienso por eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles son? Si digo, nitroides, ¿a qué célula va a dar? A el nitrocito. ¿Sí? Entonces, una célula de nitroides inmaduras, ¿cuál es? La B. La célula inmadura. Sí, pero no se llama. ¿Alguna vez han escuchado la palabra reticulocito? Sí. Un reticulocito es una célula roja inmadura. ¿Ya? En el laboratorio existe un test que se llama índice de reticulocito. Ustedes solicitan que nosotros les hacemos un recuento de reticulocitos de sangre periferia. ¿Ok? Esto funciona principalmente con las líneas, ¿ya? Para ver si el organismo va a responder a un tratamiento con hierro. Debería de tener una buena cantidad de glóbulos rojos inmaduras. Si no, aunque le des viejo a tu paciente, no va a mejorar. ¿Ya? Es un problema de otro nivel, de medula ósea, enfermedades. ¿Ya? Entonces, el paciente o el niño nace con estas características y es que llega a nacer porque la mayoría sufre muerte del trauma. ¿Ya? Entonces, el parbovirus, el virus P-19, que ataca directamente a esos glóbulos rojos inmaduros, tiene muchas consecuencias de la vida. ¿Ok? Generalmente, el niño no llega a nacer. Y si nace, nace como con esta crisis aplástica, ya la médula está tan afectada que la formación de glóbulos no es la misma. ¿Ok? Entonces, es un problema serio. Los parbovirus, que incluye a estos géneros que causan tumores por lo general, y que es una mezcla de papilomavirus con los poliovirus y los glóbulos de caramola. ¿Ya? El ejemplo más común es el papilomavirus que causa el cáncer de cuello uterino, o algunos otros como los que causan el virus J-C o los que causan las leofrensifalopatías vocales que son responsables de tumoraciones a nivel orgánico. ¿Ya? ¿Ya? Los papilomavirus, que son los papilomavirus. Están conocidos estos como los virus Berso. Los papilomavirus, que son los papilomavirus. ¿Ya? ¿Ya? Mucha gente que tiene virus Berso en las manos principalmente. ¿Ok? ¿Ok? Eso no significa que vaya a desencadenarse en un cáncer. ¿Ok? Porque cuando veamos los papilomavirus, ustedes van a ver que hay más de 200 tipos. El BPH tipo 1, el BPH tipo 2, tipo 3, tipo 4, y así, etcétera, etcétera. Y que están divididos en virus de piel o en virus de pucosa. ¿Ok? Entonces, el virus que aparece generalmente en las manos, que es lo que se conoce como mesura del carnicero, como se había comentado, es un virus de piel. ¿Ya? Entonces, se puede quitar con un láser, ¿no? Se puede hacer un tratamiento débito, en realidad, y desaparece. ¿Ok? Otros tipos son estos virus que son mucosales. Y así se los conoce. Y dentro de los mucosales, algunos solamente se generan verrugas. Y otros son los responsables del cáncer. ¿Ok? Bien. Los adenovirus, que nos causan una enfermedad respiratoria. Y además, gastroenteritis con mucinitis y otros. Los adenovirus tienen la característica de que tienen una forma simétrica, con una inyección de fibras alrededor, y por eso son muy reconocidos. ¿Ya? El grupo 5 dentro de los que tienen genoma de DNA, los hepatnaris. Están como su nombre lo dice, son los causantes de las hepatitis. Hepatitis B, C, D, E, G. ¿Falta alguna hepatitis acá? Sí. La hepatitis A. ¿Sí? La hepatitis A. Pero resulta que la hepatitis, no es que yo me haya olvidado y de la comida la A. La hepatitis A pertenece a otra familia. Es más, tiene genoma de ARN. ¿Ya? Es un hepatobismo el que causa la hepatitis A. En cambio, los virus que causan la hepatitis B, C, D y G, son hepatnaris que tienen genoma de DNA. ¿Ya? Y así, cuando veamos los virus de la hepatitis, se van a dar cuenta que son dos grupos totalmente diferentes. Unos que son pasajeros y que solamente te causan un problema gástrico y otros que son estos que te pueden causar la muerte o que te pueden causar un cáncer de hígado. ¿Ya? Que es casi si no me muevo. ¿Ok? Los cánceres de hígado son muy, muy vitales. El grupo 6 conformado por los herpes virus. ¿Se acuerdan que decíamos la familia herpes virida, eh? Con 8 grupos de herpes virus. Herpes virus tipo 1, tipo 2, 3, etc. Hasta el tipo 8. ¿Ya? La característica principal de los herpes virus es que se quedan de manera latente en con el organismo del paciente. ¿Ya? ¿Ya? Y hay variaciones entre ellos. ¿Ok? El herpes virus tipo 1 es el asociado al herpes labial, la que aparece en el fasor. ¿Ya? El 2 es el asociado al genital. El 3 es el virus de la varicela, que en el primer contacto que genera varicela, se queda de manera latente. Y si hay las condiciones como el enriquecimiento celular, la exposición a las radiaciones, cambios hormonales, a veces, se te va a presentar como herpes sosper. ¿Ya? Es decir, todo el paciente que tenga herpes sosper, en su infancia o un tiempo atrás, ha tenido varicela. ¿Ok? Eso no significa que todos los que tengan varicela vayan a desarrollar sosper. Pero el virus se queda de manera latente en su organismo. ¿Ya? Solo que no hay las condiciones para que aparezca el sosper. Nada más. ¿Ya? El 4 es el virus del exteibar, conocido como virus del beso, porque se sitúa en toda esta parte del sistema respiratorio superior, y por eso causa cáncer nasophagin. ¿Ya? El 5 causante del ositomegalovirus, el 6 de la rociola infantum, el 7 que es muy parecido al 6, y el 8 que es el virus del sarcoma de capos. ¿Alguna vez han oído este nombre? ¿En qué? ¿En qué? Sarcoma de capos. ¿Qué, qué, qué representa o qué es? ¿Qué es el sarcoma de capos? ¿O en quiénes se ve? ¿Pacientes con HIV? En realidad, más que con HIV, ya con SIDA, ¿no? Ya con el síndrome de Guadalamo. ¿Ok? Estos empecilos son ubicos. ¿Eso qué quiere decir? Estar presentes en todas partes del mundo. ¿Ya? Es simplemente aprovechando la oportunidad de ingresar a nuestros nervios. ¿Ok? Entonces, es time. Si nos hacemos un test acá, con seguridad, todos hemos estado en contacto con algún tipo del test y así sea el 1, el 2, ya, el 8, el 4. ¿Ok? Lo que pasa es que nuestro sistema inmune evita que tengamos la enfermedad como tal. Y en el caso de los pacientes que son HIV positivos, lamentablemente el sistema inmune baja tanto que cualquier virus les provoca una enfermedad. ¿Ya? Y en el último grupo, en los poxvirus, están el virus de la viruela, el virus de la vacuna y el del molusco contagioso. Y el virus de la vacuna también es conocido como vaccine. ¿Ya? Y, eh, gracias a este virus se le ha puesto el nombre de vacuna a las vacunas que actualmente usamos como métodos preventivos. ¿Ok? La viruela, gracias a Dios, ha sido erradicada de nuestro continente, ¿no? Hace ya varios años, más de 20 años que estamos con la viruela erradicada. Por eso les decía que probablemente ustedes ya no vean a nadie con signos de la enfermedad, a no ser alguna de sus abuelitas o una persona muy lo que va a llegar cerca de ustedes. ¿Ok? Doctora, voy a hacer un chiste. Pero, doctora, me probé en microbiología de práctica. Comentamos eso, tuvimos un departamento de vacunas y todo más, muy bonito. Pero, no comentamos sobre eso de la viruela ser completamente erradicada. Le dijo, no es vaccine. No, puso en duda. Dijo que no, no es vaccine, que no fue erradicada. ¿Que no qué? Que no fue erradicada. ¿Que no es vaccine? Que no fue erradicada. ¿Que no fue erradicada? Que no ha sido erradicada. Sí. Es que ya no hay casos de pacientes con viruela. Porque si hubiera pacientes con viruela, la viruela te deja cicatriz. Entonces, así tengas, no toda tu cara, así tengas 10 granos en tu cara. Esos 10 granos, cuando pasen, te van a dejar una cicatriz profunda, que es como un trágico. ¿Ok? Entonces, ya no vemos eso. ¿Ok? Yo tuve la oportunidad de conocer a una señora que actualmente tendría 100 años y estaría vida. ¿Ok? Pero con todos los troficados. ¿Ya? En quechua, no sé si algunos de ustedes sepan quechua, en quechua se les dice casgas. Casgas. Porque es como la tierra, ¿no es cierto? Áster. Porque la cicatrización es muy profunda. ¿Ya? Y gracias a esta enfermedad, a la enfermedad de la viruela, se ha empezado con los sistemas de vacunación. Mi papá, que paz descanse, que en este momento tendré 80 años, me comentaba que cuando él tenía 6 años, cuando estaba yendo a la escuela por primera vez, hubo un brote, ¿no? de lluela. Entonces, ¿qué hacían? Antes escribían con tinta, ¿es cierto? Y tenían sus plumacuentes así, con una punta de metal y un manguito de palo de madera, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Acá tenían su tintero. Introducían esto y con la tinta que lograban tener acá, escribían hasta que se termine la tinta. Otra vez introducían al tintero y escribían hasta que se acabe la tinta. ¿Sí? ¿Era así o no? Sí. Tal vez han visto algunos dibujos, algunas imágenes con estas características. Entonces, ¿es qué me decía? Que a los niños que estaban al primero los formaron adelante y que con esta punta les hicieron una cruz en el brazo, ¿sí? Les abrieron una cruz. Y de la persona que estaba enferma, con otra pluma fuente, le depositaban la secreción de la herida al brazo del niño, al brazo del niño, al brazo del niño. ¿Se dan cuenta? Esta es la historia de la vacina. Ahí se empezó. Y porque se usaba el virus de la vacina, se le pone vacina. Averigüe. ¿Sí? Para que no vean que no te estoy diciendo mentira. ¿Ya? Es real. Entonces, ¿qué se ha cambiado? Se ha cambiado este instrumento con una aguja con peringa y se ha cambiado la secreción directa del enfermo por una suspensión con partes del microorganismo o con el microorganismo atenuado o con el microorganismo controlado para su viviencia. ¿Ya? Entonces, yo creo que gracias a este procedimiento tan grotesco, mi padre no tuvo viola porque no tenía el monstruo o la secreción. ¿Ok? Entonces, por eso se llama vacuna lo que hacemos en la rueda. ¿Ya? Entonces, tal vez te he hecho referencia a que hemos tenido un brote reciente de la vivenida del mono. Que es una enfermedad zoonógica. Es decir, es común en animales. Pero nuestro contacto con los animales, nuestro contacto estrella. Y las situaciones de tener un sistema inmune delimitado por el post-COVID, por ejemplo, han hecho que nos enfermemos de la juguera. ¿Ya? Y así es como pasa con todas las enfermedades. El HIV, ¿de dónde es originario? De los monos. ¿Sí? La fiebre amarilla, ¿dónde es originaria? En los monos que viven en los árboles altos y que están en contacto con los mosquitos. ¿Ya? Entonces, estos sistemas, estas ecorrelaciones amgables que existen en nuestro planeta, nosotros vamos invadiendo. La fiebre amarilla, el primer caso de fiebre amarilla se dio en nuestro país hace 50 años, cuando abrieron la carretera al oriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque calaron a árboles y estuvieron en contacto con estos ecosistemas que eran solo de animales y árboles. Entonces, el hombre se mete al ecosistema y se contagia. ¿Ok? Por eso la influenza nos preocupa. Por eso estábamos alarmados. Por eso creo yo que el uso del baricógeno, no sé por qué se vamos a batir. ¿No? Entonces, creo yo que estas medidas que tomamos y asumimos contra el SARS-CoV-2, nos protegen de nosotros mismos también. ¿Ya? No hemos tenido brotes de viruela del mono acá, pero en Santa Cruz sí. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Es muy sofocante el uso del barbijo. ¿Sí? ¿Sí? Están dos horas con este barbijo que te protege ocho horas, pero tu vista transpiración, es cierto, hace que no sea, más bien que sea un caldo de cultivo bacteriano en lugar de ser una barrera para los contados. ¿Ok? Entonces, así pasa algo así. ¿Ya? Según la OPS, siempre es radicada la viruela. Bien. Esos son los virus a grandes rasgos que tienen genoma de DNA. Dentro de los que tienen genoma de DNA, están los picornavirus. Picorna significa pequeño. Y resulta que dentro de estos picornavirus están un grupo que son enterovirus, un grupo que son los genovirus y otro grupo que son los hepatovirus. Y dentro de estos hepatovirus está el virus del hepatoquismo. ¿Ok? El que nos falta del grupo de las hepatovirus. ¿Ya? Pero pertenece a otro grupo, a otro género, y además tiene genoma de DNA. ¿Ya? Y es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Alguno de ustedes ha tenido hepatitis A? ¿O no se acuerdan? No. Generalmente, se contagian a los niños cuando van a la escuela. ¿Por qué? Porque comparten alimentos. ¿Ya? Porque comparten baños. ¿Por qué no se lavan las manos? Porque le dan una mordida a su sandwich y a su mejora mucho de pinta también. ¿No? Entonces, terminan con hepatitis. ¿Ya? Pero resulta que para la hepatitis A, el único tratamiento que se les da es un glucosamí. ¿Sí? Entonces, con eso descansa el hígado y el niño en una semana cierta. ¿Ya? Dentro de los enterovirus, el más importante es el poliovirus, el causante de la polio. Los dos activivos en coronavirus. ¿Por qué qué? Porque queremos evitar que el hígado trabaje. Todo el metabolismo de la glucosa lo hace el hígado. El hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno. ¿Sí? Y cuando el paciente no come, por ejemplo, pero que saca para la glucosa el hígado, el glucógeno lo transforma nuevamente. ¿Ya? Cuando estás con hepatitis, quieres evitar que el hígado de tu paciente trabaje en realidad. Entonces, te dices que estés con una comida blanca, desde el reposo, ¿sí? Y le das tú el dulce para que su hígado no desiste de metabolizar el hígado. Es protección del hígado, nada más. ¿Ok? No le das ningún tratamiento. No hay enfermedad, no hay enfermedad que llamo, nada. Le das tiempo de reposo. En una semana el niño está pinito y collado. Súper tranquilo. ¿Ya? No pasa nada. Ok. Luego, los astrovirus, que se relacionan con las gastroenteritis, al igual que los cálidos que generan gastroenteritis epidémicas en general. Incluso. Los reovirus, de los cuales el más importante son los cálidos. Eso causa mucha diarrea, ¿sí? ¿No? Tanto que se ha introducido a nuestro esquema del par y la vacunación contra el formato. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es el esquema de vacunación? Dos, dos. ¿Ya? Dos, dos. ¿Ya? Dos, dos. 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 se introduce a nuestro organismo por el sistema respiratorio superior o por los ojos y nos causa la vida pero el resto de sus características lo hace clasificarse dentro de los programas entonces es el único togavirus que no necesita mosquitos que se contagia de manera directa los otros los flavivirus donde están el virus de la fiebre amarilla del dengue los arenavirus que causan infecciones y se transmiten a través de los roedores como los ratones y los coronavirus que inicialmente solo causaban enfermedades leves del tracto respiratorio excepto el sarco que ha empezado a generar mayores complicaciones que vamos a ir viendo por supuesto luego están los retrovirus del cual el principal representante es el virus de la HIV principalmente porque es un tema tabú lamentablemente sigue siendo tabú porque a través de la historia podemos identificar que el virus de la HIV inició su brote en grupos de hombres homosexuales es decir, cuando tenían relaciones hombres con hombres sin embargo en la actualidad esto por supuesto lo llamo tenemos casos de personas que son mujeres que tienen una sola pareja sexual que es su marido y que han sido contagiadas de la HIV ¿por qué? porque el marido tiene múltiples parejas ¿no? y por supuesto el virus también se puede haber contagiado a través de una transfusión o por la vía placentaria de madre a niño etcétera ok vamos a ver al virus de la HIV por supuesto los orto-mixovirus dentro de los que están los virus de la influenza que tienen una característica respecto al resto que es el de tener su genoma segmentado esta segmentación en el genoma favorece que haya cambios en la salud los orto-mixovirus que son transmitidos por artrópodos y que causan fiebres enotágicas y generales los gornavirus que son los causantes de la enfermedad del gorn los rato-virus dentro de los cuales vamos a ver al virus de la javia los paramixovirus donde vamos a ver cuatro virus importantes el virus que causa la parotilitis el sarampión la paro-influenza y el virus social respiratorio porque son enfermedades muy comunes en nuestro medio ok y por eso vamos a verlos a poco los filovirus que afortunadamente se han quedado más que todo en el continente africano que son los virus del mágo y del ébola que causan fiebre hemorragica igual por consiguiente la muerte del paciente y en el último grupo están los tiroides ya que era un pirión que era un pirión que era un pirión Pero un video es la forma infectante del virus. La forma infectante del virus. Y para que este infectante, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener genoma, que tiene que tener cápsula. Y si es virus con la importuna, tiene que tener importuna. ¿Ya? Entonces, a un video nosotros le podemos decir virus completo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no está completo, nosotros le hemos dicho virus defectuoso. Se lo clasifican también como control. ¿Ya? Afortunadamente, se ha encontrado solo ácido nucleico como virus mentol. Y se ha encontrado solo partículas sin genoma. Afortunadamente, solo emancipados. ¿Ya? Porque si ya hemos dicho que hay 24 familias que infectan al ser humano. Imagínense si los viroides más nos van a empezar a hacer mal, va a ser muy complicado. Entonces, dentro de los viroides hay partículas de virus que solo son genoma. O sea, o sea, no son millones completos, ¿ya? O solo son proteínas partículas, pero que no tienen ácido. ¿Ok? Y con eso terminamos los 4 grupos de virus que tienen tanto ADN como ARN. ¿Ok? ¿Hemos visto de manera general? Esto de... Entonces, ahora vamos a ver de manera general cómo se da la replicación viral. En esta curva, en este gráfico, nosotros podemos observar acá el tiempo en horas y acá la concentración, el tiempo de células infectadas. Esta está a la hora C, cuando inicia la infección. En todos los casos, siempre vamos a tener un periodo llamado de eclipse. ¿Qué significa eclipse? ¿Qué significa eclipse? Hay mucha vida. ¿Tiene las ventanas? ¿Qué barba? ¿Qué es eclipse? ¿Qué es eclipse? ¿Qué es eclipse? No, no, no te estoy diciendo que tienes contenido utilizado. ¿Qué es eclipse? ¿Qué es eclipse? ¿Tú? ¿Cuándo es eclipse de luna? ¿No? Ahí está. ¿No? Este es el sol. Ahora sí, ahora sí. este es el sol esta es la tierra y esta es la luna cuando están en esta posición la tierra tapa la luz del sol hacia la luna y nosotros la vemos oscura y esto, como la luna está en movimiento ¿no es cierto? un movimiento constante alrededor del planeta tierra dura de repente 10 luz en lo que hace este movimiento para volver a tener luz y poder volver a observarse etcétera y en el eclipse del sol tenemos un planeta que está alineado y la luna que está tan perfectamente en una posición que también no nos permite a nosotros como tierra ver la luz del sol eso es un eclipse ¿no es cierto? una transposición una traslapación una si ustedes quieren el proceso en el que se tapa la vista ¿sí? por eso vemos oscuro cuando es eclipse de luna cuando es eclipse de sol resulta que en la replicación viral tenemos este periodo de eclipse que se llama así porque no no vemos a luz ¿ok? es como cuando no vemos al sol lo vemos tapado porque nos tapa la luna o cuando no vemos la luz reflejada en la luna porque nosotros mismos le estamos tapando de los rayos del sol entonces en este periodo de eclipse nosotros no vemos a luz ¿ya? podemos hacer un análisis a nuestro patente y no sale negativo pero está con el virus ¿dónde está el virus? dentro de las células ¿ok? entonces nosotros no podemos hacer la cuantificación ¿ya? ¿todos los virus tienen un periodo de eclipse? sí porque han ingresado a las células y este periodo de replicación varía desde 6 horas con los tipo coronavirus hasta 40 horas con los espes ¿ok? ya después de este periodo de eclipse esto se dispara ¿por qué? porque sabemos que hay muchas copias de virus a nivel celular que van a salir por quemación o por incit etcétera ¿ya? ese es el periodo de eclipse ¿cómo dibujamos nosotros? ¿qué les digo siempre yo? tenemos una cápside con el genoma vamos a tener una célula con su núcleo con sus demás orgánicos y este digamos que va a tener acá una membrana externa va a tener unas proteínas específicas de una membrana que van a sufrir un proceso primero de adhesión esta célula va a reconocer a través de estos marcadores a estas proteínas y va a permitir que el virus se acerque a la célula ¿ya? después va a ingresar el virus a la célula y después de este paso se va a dar el paso de la denudación ¿ok? ¿qué significa denudación? que el virus se va a abrir y por un lado vamos a tener solo genoma y por otro lado vamos a tener proteínas de la cápsula ¿ok? este proceso de denudación sí o sí se tiene que dar porque si no hay denudación no va a haber reivindicación ¿ya? cuando este genoma es de ADN sí o sí necesita ingresar al núcleo de la célula ¿por qué? porque este genoma de ADN aquí va a sufrir una transcripción una traducción y finalmente va a generar muchas copias de genoma cuando es de ADN en el citoplasma no va a ser los genomas ¿ya? por otro lado vamos a tener una copia con muchas cápsules ¿ok? y acá va a venir otro paso importante que se conoce como maduración unión o ensamblar ¿qué es ensamblar? unir ¿no? entonces un genoma con una cápside se une se ensambla y tenemos un nuevo lío ¿ok? entonces ha habido una maduración viral ha habido un ensamblaje viral también se le dice morfogénesis esos son sinónicos maduración ensamblaje morfogénesis ¿ya? eso es lo que estamos viendo acá este componente se abre se denuda en esta fase ¿podré detectar al virus? no porque el virus no está así el virus está así en parques entonces en esta etapa estamos en el periodo de ecuos ¿ok? aunque busquemos al virus y el virus esté ahí nosotros no lo vemos porque no lo podemos detectar ¿ya? por un lado se van a copiar las proteínas de la cápside por otro lado se van a copiar los genomas para finalmente unirse a través del proceso de morfogénesis maduración o ensamblaje ¿ya? una vez que está listo el video ¿qué necesita hacer? necesita liberarse y ahí viene lo que es liberación exocitosis como ustedes tienen que salir de la sepa ¿no? va a haber dos mecanismos de liberación uno por quemación y dos por lisis ¿cuándo va a ser quemación? cuando el virus sea un virus por empoltura ¿por qué? porque va a arrastrar esta membrana celular externa alrededor o este virus que está estando ¿ya? entonces estamos con un proceso de quemación y al final producto de la quemación vamos a tener copias de este virus por ¿ok? ese es el proceso de ejemplación cuando el virus tiene empoltura externa ¿qué pasaría si no tuviera empoltura externa? ¿cómo va a salir de la célula? ¿cómo va a salir ¿cómo va a salir de la célula? lisis celular ¿sí? van en tal cantidad de millones dentro de la célula que la célula va a explotar ¿ok? entonces explota la célula y todos estos millones que han madurado que se han ensamblado van a salir y van a ser liberados de la célula donde este virus ha aprovechado para su ejemplación ¿estamos? eso nada más es el proceso de ejemplación así de facilito ¿qué decimos entonces? ¿qué podemos ubicarlo en estas etapas? uno adhesión penetración y pérdida de la empoltura ¿dónde estamos? adhesión penetración y pérdida de empoltura ¿no? dos expresión de genomas virales y síntesis de componentes virales aquí se están replicando mis genomas y aquí se están sintetizando las proteínas de la cáncer tres morfogénesis maduración ensamblaje y liberación ¿ok? esas son las etapas ¿ya? así de facilito ¿ok? adhesión penetración degundación transcripción traducción maduración y liberación en el dibujito ahí está ¿no? adhesión ingreso endocitosis denudación fíjense se libera el genoma ¿para qué? para que este genoma se traduzca se transcriba haga copias de sí mismo y por otro lado las proteínas morfogénesis ensamblaje maduración y liberación ¿ya? esos son los pasos de la replicación ¿está claro? facilito en este primer paso en el paso de la adhesión normalmente se van a dar a través de sitios de sectores específicos por ejemplo cuando entra a nuestro organismo el virus del HD ¿dónde se va directamente? a los receptores CD4 ¿ya? directo a los linfos ¿por qué? porque este paso de adhesión solamente se va a dar específicamente ante el de esos linfos ¿ya? en el caso de los rinovirus hay moléculas de adhesión y camuno en el caso del Epstein-Bach linfocitos B también con receptores cerebrales entonces son receptores específicos por eso por ejemplo el virus de la hepatitis ¿dónde va a ir? a los hepatocitos a las células entre físicas del hígado ¿ok? entonces hay receptores específicos con cada ¿ya? el virus de la barria por ejemplo directo al sistema nervioso central no va a atacar otra cosa directo al sistema nervioso central ¿ok? porque estos receptores son específicos ¿ya? luego por supuesto está la penetración o endocitosis o ingreso luego está la pérdida de la fiesta que es la separación física del ácido nucleico con los componentes graves ¿sí? y por eso dice acá los virus son los únicos agentes infecciosos que requieren la disolución del agente infectante como paso obligado en la replicación si una bacteria se deshace ¿se va a replicar o va a morir? va a morir si un hongo se deshace ¿se va a replicar o va a morir? va a morir el virus es el único agente infeccioso que se tiene que abrir para replicar ¿ya? es el hongo bien sabemos que el periodo de eclipse se da cuando entra el virión a la célula luego está la transcripción acá hay una diferencia entre los virus que tienen genoma de ADN y los que tienen genoma de ARN por eso los que tienen genoma de ADN tienen que ingresar al núcleo de la célula porque en el núcleo de la célula van a obligar ¿no es cierto? a que este ADN se transforme en ARN en el saquero para replicarse en cambio los que tienen genoma de ARN pueden replicarse en el reticulador plasmático no hay problema no necesitan este paso obligatorio de ingreso al núcleo ¿ya? ¿yo puedo liberar si necesitan entrar al núcleo? no la liberación la liberación va a depender de si tienen envoltura o no no hay problema ¿ya? acá tienen los pasos en español que es lo mismo absorción penetración denudación cuando el virus está en fase de denudación se debe el eclipse la replicación la maduración y la liberación ¿ya? la morfogénesis va a depender de si tienen envoltura o no cuando tienen envoltura arrastran a través de la gemación cuando no tienen envoltura explota la célula y una lisis celular hay exceso de virus en la célula la célula explota y de esa manera libera a los ¿ok? ¿bien? un minutito genérico aquí tenemos nuestro virus que se acerca hay un proceso de reconocimiento de absorción penetración o endocitosis ya está dentro pérdida de la cubierta su genoma ingresa hacia el núcleo en el núcleo hay una transcripción hay una traducción y vamos a tener muchos genomas replicados acá por ejemplo usan la palabra condensación ¿sí? para nosotros condensación es cuando ya se van a unir y vamos a tener un ensamblaje de genomas con proteínas y por último la liberación ¿ya? este minutito inicial que hemos hecho explica creo yo perfectamente todos estos pasos ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? está claro ¿sí? entonces sabemos que vamos a de alguna manera identificar más fácilmente las salidas de acuerdo al genoma ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿puedes leer la primera afirmación? atravesar las barreras protectoras naturales de los organismos los virus provocan enfermedades después de atravesar las barreras protectoras naturales del organismo falso ¿verdad? ejemplo ¿cuándo? ¿o cuándo? observamos ¿o cuándo? ¿sabes un ejemplo? ¿por qué crees tú que un virus te va a provocar una enfermedad después de atravesar las barreras protectoras? ¿cuándo será? o de repente alguien dice no, no es cierto ¿es cierto o no es cierto? ¿es cierto? ¿es cierto? ¿ya? por ejemplo cuando se atraviesa la piel porque la piel es una barrera protectora natural ¿sí? ¿esta membrana celular ¿es barrera protectora? ¿sí? es una barrera protectora cuando el virus logra ingresar también a la célula te va a ocasionar pues una enfermedad porque ha logrado atravesar estas barreras ¿ya? ¿cuándo más posee el segundo punto? los virus provocan enfermedades después de ¿falso o verdadero? ¿ejemplo? ¿cuándo evadimos el control inmunitario? por ejemplo el VH con CD4 Nayani José ejemplro José y aquí está en el dibujito ¿cuándo entra la célula? cuando entra la célula ¿evada el control inmunitario? sí porque estamos en un periodo de eclipse los fagocitos están pasando al lado de la célula pero el virus ya está dentro ¿es cierto? bien José gracias ¿cuándo más tu nombre? perdón la becamburro naranjao Charo otro ejemplo ¿cómo más se va del sistema inmunitario? que está acá también al momento de la gemación ¿al momento de la? ya por la gemación ¿no es cierto? ¿qué pasa en la gemación? este virus se ha arrastrado a la membrana de la célula ¿el fagocito lo va a reconocer? no el fagocito va a pasar al lado de este y va a creer que es una célula del organismo ¿ok? entonces si el virus puede valer el control inmunitario nos va a provocar una enfermedad excelente tres los virus provocan enfermedades después de destruir células de un tejido importante ejemplo el cerebro ¿pero quién destruye el cerebro? el virus de la rabia entonces por eso la rabia chicos es una enfermedad que se dice 99,9% letal por no decir 100% ¿sí? todo el que enferma de rabia está a un paso de la jaja ¿ya? porque hay una destrucción a nivel cerebral el hígado será importante sí y en la hepatitis se destruyen los hepatos y por eso tenemos bilirubinas en exceso en nuestro cuero y nos ponemos estéricos y etcétera ¿ya? bien los virus provocan enfermedades después de desencadenar una respuesta inmunitaria e inflamatoria destructiva ¿cierto o no? sí ¿cierto? ejemplo ¿cuándo nos damos cuenta que estamos con una reacción inflamatoria? cuando hay cierre cuando hay cierre ¿se acuerdan las cuatro características? dolor ¿no? exacto color calor si te das cuenta que hay una respuesta inflamatoria y que eso te va a generar un enfermedad ¿ya? y por último el resultado de una infección vírica está determinada por la interacción virus amfiteó y la respuesta de este frente a la infección ¿ya? y por supuesto estamos de acuerdo con este mecanismo ¿no? sabemos que si por ejemplo Nayany se enferma con influenza tiene a clases y estornuda puede ser que Rebeca enferme y puede ser que José no ¿por qué? porque José se puso la vacuna contra la influenza y aunque recibió la cargadidad su organismo no le permitió llegar a la infección en cambio Rebeca no usó barbico no se lavó las manos se contagió no se vacunó no tiene defensas en su organismo va a tener la enfermedad de manera ¿ok? y eso pasa con todas las poblaciones del mundo frente a todos los niños ¿ya? esos son nuestros mecanismos de patogenia vírica ¿qué significa patogenia? ¿qué es patogenia? enfermedad ¿sí? ¿cómo causan los virus enfermedades? atravesando las barreras generando una respuesta inflamatoria ¿sí? evadiendo el sistema inmunitario dependiendo de la respuesta del huésped ¿ok? bien la respuesta celular siempre va a variar desde algo inevidente hasta la muerte la hiperplasia o incluso el cáncer ¿ya? el mejor tratamiento para una enfermedad viral es la risco este inmunitario ¿ok? cuando veamos quimioterapia viral van a ver que son tres, cuatro medicamentos ¿ok? para el sarampión ¿hay antiviral? no ¿qué hay? prevención ¿cómo? con la vacuna ¿ok? para el coxáquivirus ¿hay antiviral? no ¿hay vacuna tampoco ¿por qué? porque coxáquivirus lejos de tener unas manchitas de la palma de las manos y estar cinco días medio fatigados no va a pasar más ¿ok? entonces siempre la mejor el mejor tratamiento es la respuesta inmunitaria dejada por nuestro ¿ya? y por eso es importante digamos mantener un sistema inmune sano ¿sí? ¿qué le tienen que recomendar a sus pacientes? que no sean sedentarios que no sean obesos que no desencadenen enfermedades crónicas como la presión alta la diabetes que se puede evitar ¿sí? que consuman saludable hay mucha gente que se empezó con la pandemia el consumo de las vitaminas de los omegas de los propóleos de las echinaceas médicas y está perfecto ¿sí? la vitamina C la vitamina E que es antioxidante va a ayudar a nuestro organismo a fortalecer las membranas celulares por ejemplo ¿ok? entonces siempre siempre nuestra mejor respuesta va a ser el sistema inmune de cada persona ¿ya? y vamos a decir síndrome cuando haya un grupo específico de signos y síntomas ¿por qué? porque en un hueste la enfermedad clínica consiste en la aparición de signos y síntomas declarados ¿cómo me doy cuenta que mi paciente tiene parotinitis? paperas ¿cómo me doy cuenta? porque viene con sus cambios inflamados ¿cómo me doy cuenta que tiene sarampión? porque viene con el rash ¿cómo me doy cuenta que ha tenido viruela? porque está con las cicatrices en la piel ¿se dan cuenta? esos son ciclos de la enfermedad y eso hace que la enfermedad sea ¿ya? otros conceptos en enfermedades virales muchas infecciones virales son subclínicas de hecho ¿ok? a su paciente que tiene desoste ustedes le preguntan ¿ha tenido varicela? y el paciente les va a decir no puede ser que no se acuerde o puede ser que haya sido de la grasa o que se haya confundido con los sarampión por ejemplo ¿ya? pero sí o sí ha tenido que haber tenido varicela para tener ahora sus ¿ya? sí o sí aunque haya sido de manera sublime dos la misma enfermedad puede ser producida por varios hijos ¿verdadero o falso? ¿verdadero? ¿por qué? ejemplo Ejemplo José el resfrío común el resfrío común puede ser producido por el SARS-CoV-2 ¿sí? que es un coronavirus por los rinovirus por los paramixovirus por los orfomixovirus ¿ya? son varios virus que te pueden producir la misma enfermedad ¿ok? ¿y el mismo virus puede producir varias enfermedades? ¿sí o no? ¿sí? Ejemplo ¿tú el cuáles el coronavirus ¿o qué? el coronavirus ¿o qué? ¿producía naturalmente el coronavirus ¿no? y después entonces no es pues otra enfermedad ¿otra ejemplo? ¿te ahorita o sí? ¿sí? ¿sí? la hepatitis solo se de hepatitis ¿qué ejemplo me da? el mismo virus produce varias enfermedades ¿eh? 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 enfermedades ¿qué pero mi hermosa ¿qué es virus? ¿cuál sonrón? herpes virus vamos no se duerman no les acabo de decir el virus el virus de la varicela el virus de la varicela el virus de la soster el soster es otra enfermedad pero es producida por el virus de la varicela ¿ok? ¿ya? bien la enfermedad no muestra interrelación con la morfología del no importa si es simétrico si es asimétrico si tiene forma de balas si tiene forma de idosaedro no hay relación ¿ya? y la evolución siempre va a estar determinada por la interacción virus oeste vamos a decir que el virus es patógeno cuando intenta y causa signos de enfermedad y también tenemos que reconocer que hay cepas de ciertos virus que son más que lejos que otros ejemplo el SARS-CoV-2 ¿ya? ¿se acuerdan de las variantes? variante lejos variante de Omicron etcétera etcétera tienen diferentes combinaciones que los hacen de repente más que lejos que ya la última cepa la del mes de enero la de la última ola se contagiaba más rápidamente pero eran menos patógenos ¿no? como si ya pasábamos de cierta manera mejor la enfermedad ¿ok? bien acá va a venir un concepto importante ¿cómo evoluciona la enfermedad la enfermedad producida por un virus? primero hay entrada inicio de la infección periodo de incubación replicación en tejido diana y la respuesta inmune que va a limitar por supuesto la enfermedad la producción virica en un tejido que libera el virus a otras personas para contagiarles y por último o se resuelve o se queda de manera persistente hasta llegar a la cronicidad ¿ya? entonces me fermado el virus entrado en mi organismo hay tres caminos o me salgo o se queda de manera persistente llegando a la cronicidad ¿ya? o la latencia ¿ok? y ahí vienen estos conceptitos de acá ahorita vamos a volver ¿qué es infección crónica? ¿qué es infección latente? ¿y qué es infección supril? ¿qué es crónico? ¿qué es que se detecta constantemente ¿ya? yo voy a decir crónico cuando le hago a mi paciente su prueba de artígeno de superficie para hepatitis B me sale positivo le hago su tratamiento al mes le vuelvo a hacer la prueba sigue siendo positivo a los tres meses le hago la prueba sigue siendo positivo a los seis meses le hago la prueba y sigue siendo positivo ¿ok? ¿qué quiere decir que ese hepatitis se ha vuelto crónica ¿ya? generalmente pasa por el virus de hepatitis ¿ya? y acá va a existir un tiempo límite que van a ser seis meses ¿ok? es decir si al sexto mes continúa siendo positivo su paciente ya es un paciente corto ¿ya? lo contrario tendría ser la infección latente ¿qué significa latente? que el virus está en el organismo pero está oculto la mayor parte del virus ¿ya? y la enfermedad aparece en brontes intermitentes ejemplo de infecciones latentes el vestido ¿ok? todos los vestidos tipo uno tipo dos tres etc hasta el ocho hacen infección latente ¿ya? ¿qué quiere decir? que yo me contagio con el virus digamos el hepes virus tipo uno voy a aparecer con mis herpes acá alrededor de mis labios ¿ya? pasa una semana y si no le hago ningún tratamiento desaparece si yo le hago tratamiento me pongo comadita de aciclovir o me trago aciclovir en tres días desaparece ¿ya? al desaparecir me hago la prueba del hepes virus me sale negativo ¿me he curado? no porque el terpestinus se han quedado de manera latente en mis neurones ¿ok? entonces me hago la prueba me sale negativo pero pasa alguna situación como exposición a la luz ultravioleta cambios hormonales etcétera en el caso del hepes soste por ejemplo es el envejecimiento celular entonces la persona envejece y automáticamente le sale el bronco ¿ya? se vuelve a curar vuelve a desaparecer ¿se ha curado? no el virus sigue moviendo ¿ya? ahora va a depender mucho pues de cada persona ¿ok? puede ser que a mí me dé una vez el pesquirus y nunca más ¿sí? me muero si volver a tener otro brote del pesquirus sin embargo el pesquirus está la gente en la organización ¿ya? y la infección subclínica es la que no manifiesta signos declarados de su presencia ¿ok? entonces no se van a olvidar de los seis meses este es un punto clave para que ustedes determinen cronicidad en sus páginas este es el ejemplo del cual les hablaba acá tenemos el virus del F simple tengo este brote ¿sí? que va a pasar en una semana ¿ya? pero este virus se va a quedar de manera latente en mi neuronal y cuando yo tenga fiebre cuando esté mucho tiempo al sol cuando tenga partidos hormonales y esté menstrual cada vez que tengo exámenes a veces la preocupación y el estrés me va a generar nuevamente ¿ya? ¿qué pasa con la varicela? la varicela en la infección primaria va a tener un rash en todo el organismo en mi ¿ya? este virus se queda de manera latente pasa la edad porque el envejecimiento celular es grave hay radiación por rayos X se deprive el sistema inmune el paciente es perversado tiene cambios hormonales etcétera etcétera se reactiva el virus en la neurona y como recibida tenemos al peso ¿ya? estamos de acuerdo bien solo para terminar ah bueno nos falta todavía la quimioterapia pero no es mucho ahí vamos a quedar ¿ya? nos vamos a quedar en quimioterapia tibial y después ya vamos a iniciar con los orto muso la quimioterapia la quimioterapia la quimioterapia la quimioterapia